Vamos Marce Fox, rentemos un departamento porque ya es noche, vamos. Ok, vamos corriendo. ¿Qué te parece este? No está mal, no está mal, me encanta. Guau, este departamento está súper bonito, estoy muy feliz, me encanta este departamento Marce. Guau, nunca te mire tan feliz Marce Fox, bueno busquemos donde vamos a dormir. Ok Marce, yo escujo aquí, y yo aquí, bueno, buenas noches.